Mi nombre es Cristian Soto, soy doctor en filosofía, profesor del Magister en Filosofía de la Universidad de Chile. El programa de magistratura en filosofía de nuestra universidad tiene una tradición de más de 40 años y cuenta con tres líneas de investigación principales, filosofía moral y política, metafísica y en tercer lugar, lógica, epistemología y filosofía de la ciencia. En el cultivo de esas tres áreas, el programa de Magister cuenta con un cuerpo amplio, un cuerpo académico amplio de más de 15 investigadoras e investigadores especializados en la disciplina. El programa cuenta con dos componentes principales de estudio a lo largo de dos años, ¿no es cierto? El primer componente tiene que ver con un número significativo de cursos que en ocasiones sirve para nivelar a las y los estudiantes, pero también para especializarse en temáticas específicas. Y el segundo gran componente tiene que ver con la investigación. Para poder egresar del programa, las y los estudiantes tienen que escribir una tesis más o menos robusta, ¿no es cierto? Larga de filosofía en cualquiera de las líneas que ofrece el programa, en filosofía moral y política, en metafísica o en lógica, epistemología y filosofía de la ciencia. Para mayores informaciones, pueden revisar la página web de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en particular la de la Escuela de Pogrado.